El gobierno de Guanajuato no tenía la responsabilidad de revisar que los registros fiscales y los términos de ley estuvieran en orden al momento de otorgar un préstamo de 230 millones de pesos a Grupo Pachuca para la tranza del Estadio León. Así lo aseguraron el Procurador Fiscal del Estado, Joel Humberto Estrella Cruz, y el Subsecretario de Finanzas, Edmundo Alain Soto Torres, para descalificar las acusaciones sobre presuntas irregularidades en el proceso. Los funcionarios argumentaron que dichas revisiones le correspondían al notario que validó y dio fe de la tranza, en este caso el notario 27 Luis Mariano Hernández Aguado. Una de las condiciones que se habían reclamado desde el grupo de socios fundadores era que la sociedad Fiera Capital Inmobiliaria se había constituido apenas un mes antes previo a la tranza. ¿Será real el desconocimiento del gobierno de cómo darle un buen uso a los recursos públicos o solo están ocultando sus intereses dentro de esta tranza? ¡Gracias! ¡Gracias!